Yo soy Susana Casasola, soy Frontend Engineer en Nubank. Ahí están mi Twitter handle y el Twitter de Café con Ingenieras, que solo es arroba con ingenieras, y mi GitHub. Entonces, pues les presento un poquito de la agenda de lo que voy a hablar ahorita. Primero, ¿qué es Café con Ingenieras? ¿Cuál es el objetivo principal de todo este grupo? ¿Cuántas personas han estado involucradas? ¿Qué temas hemos discutido? ¿Cómo es el formato de las meetings? ¿Y cuáles son los planes que tenemos a futuro? Entonces, pues vamos a empezar con lo primero, ¿qué es Café con Ingenieras? Básicamente, esto se trata de una meeting virtual que hacemos cada jueves a las 7 de la noche con otras mujeres ingenieras. El objetivo principal, pues es básicamente conocer a más mujeres en todo este campo. No solamente ingenieras, sino también mujeres que estén involucradas en la industria tech. Otro objetivo, pues es escuchar nuestras experiencias, compartirlas, y también compartir cualquier tipo de conocimiento que nos ayude a crecer en nuestras carreras. Como les conté al principio, este proyecto, pues empezó con una amiga y compañera mía, que se llama Dulce Jiménez, y también trabaja en Nubank. Ambas teníamos la inquietud de conocer a más mujeres ingenieras y brindarles un espacio, bueno, brindarnos un espacio en el que podamos hablar de cosas que nos hayan pasado en la industria. Siempre, pues, hay preguntas que no nos atrevemos a hacer siempre, poder discutir sobre algunas soluciones que podamos implementar en las empresas donde trabajemos, etc. Entonces, pues, esto comenzó en abril de este año, mientras estábamos todas encerradas en cuarentena. Decidimos empezar a mandar mensajes por LinkedIn para empezar a juntar un grupo de mujeres. Y agendamos una meeting, así súper sencillo, para conocerlas y empezar a planear los temas de los que nos gustaría hablar. Entonces, ¿cuántas personas han estado involucradas? Como les digo, empezamos solamente con ocho mujeres y poco a poquito en estos meses, pues, ha ido, hemos hecho evento tras evento y ahorita ya contamos como casi 40 invitaciones del calendario. En promedio, digo, a pesar de que hay 40 invitaciones, o sea, hay muchas interesadas, en promedio en las meetings hay como 15, 15 personas activas en cada reunión. Pero hubo una reunión que fue súper grande, que es la más grande que hemos tenido. Se conectaron 70 personas, todas, todas mujeres. Ahorita les cuento más adelante sobre esa meeting, estuvo muy padre. Y, bueno, también tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos como compartiendo, platicando, este, no sé, compartiendo artículos y así. Somos 26 personas activas en ese grupo de WhatsApp. ¿Qué tipo de perfiles tenemos en este grupo? Pues, prácticamente de todo. Hay chicas que se dedican al backend, al frontend, Android, Data Science, Machine Learning. Incluso chicas que todavía están estudiando la ingeniería. Este, están por ahí. Y de diferentes empresas, tanto en NoBank, Confio, Microverse. Microverse es esta escuelita que les digo de donde están las chicas estudiando la ingeniería. Laboratoria, SoftTech, entre otras. Y, bueno, antes de pasar a la siguiente, varias chicas, este, de las que están, pues, han invitado como a otras compañeras o amigas. Incluso, pues, a otras mujeres que no son del todo ingenieras, pero que, pues, de alguna manera, pues, están involucradas en la industria tech. Y, pues, algo que también creo que está padre es que muchas chicas de las que se unieron la primera vez han seguido participando e incluso han propuesto y, pues, también han impartido los temas de los que surge el interés. Entonces, ¿qué tipo de temas son los que discutimos? Nos hemos inclinado un poco más hacia los Soft Skills que los Tech Skills. La razón de esto es que, siendo perfiles tan diferentes, es un poco más complicado como atacar, o sea, si es cierto campo. Por ejemplo, si queremos hablar de Android, ¿qué va a pasar con todas las demás que están ahí involucradas? Entonces, pues, hemos hablado dentro de los Tech Skills un poquito variado y un poco más genérico, como introducción a Data Science, código limpio y, pues, buenas prácticas, y test drive and development. Y creo que lo que ha sido un poco el lado más humano es hablar de Soft Skills que siempre nos hacen falta en este rango de la ingeniería. Hemos hablado sobre cómo crecer nuestras carreras, cómo hablar de liderazgo, empoderamiento femenino, la brecha salarial, y les digo, o sea, no se trata, bueno, ahorita les voy a platicar un poquito más del formato que tenemos, pero no se trata nada más como de platicar, así, dar un tema y ya, sino que, o sea, se pone el tema y todas compartimos las experiencias que hemos vivido dentro de nuestras carreras cada una. Hemos hablado también de comunicación efectiva y lenguaje corporal. Esto de tips de las entrevistas es la meeting que les digo donde se unió mucha gente. Fue una iniciativa que la verdad no nos esperábamos que llegara tanta gente, pero estuvo súper, súper padre, porque mi compañera Dulce se encargó de contactar a muchas reclutadoras, igual mujeres, y el tema era, o sea, sí, denos todos los tips que ustedes crean que son buenos para las entrevistas, ¿no? O sea, para hacer entrevistas de trabajo. Y todas estas reclutadoras así de que llevaban muchos años trabajando y justo reclutando para la industria tech. Y entonces, pues, ellas se encargaron como de reunir todos los tips. Eran como unas, ay, no me acuerdo si eran como unas 10 o 15 reclutadoras, eran bastantes. Y, este, y cada una con su red, pues, compartió este evento con más ingenieras que conocían. Entonces, en total fue como de 70 personas ahí conectadas. Y creo que esta dinámica, pues, lo padre fue que hubo un panel donde las reclutadoras, pues, compartieron los tips. Y después, digo, esto fue como dividido media hora. Y después, la siguiente media hora, dividimos, hay una herramienta por ahí en Zoom que te permite como dividir toda la audiencia en grupos chiquitos. Entonces, justo hicimos eso como dividir en grupos de 3, 4 personas. Ahora sí que reúnanse en grupos de 3 personas y discutan el tema. No, y ese espacio fue como para simular una entrevista. Entonces, la reclutadora se encargó como de entrevistar a una voluntaria. Y todas las demás, pues, pudieron escuchar y compartir así de, o sea, dar feedback, escuchar qué cosas se nos que le preguntan. ¿En qué cosas están interesadas? Recibir el feedback de la reclutadora también. Entonces, esa creo que estuvo súper padre. Y la dividimos justo en dos sesiones. Entonces, tuvimos dos sesiones de esas. Hubo otra en la que hablamos sobre el burnout, sobre tener conversaciones difíciles. Y hubo otra también que estuvo muy padre, que se llama I am Remarkable. No sé si hayan escuchado como esa dinámica. Me parece que Google es quien tiene como esa dinámica de I am Remarkable, pero se trata básicamente como de empoderar a la gente que no es, gente que pertenece a comunidades no tan representativas. Entonces, se trata básicamente como de hablar un poco más de tus logros y de reflexionar un poco sobre qué es lo que hace que no te atrevas a decir que yo soy Remarkable. Si ustedes goblean ese hashtag, les va a salir un video en YouTube muy inspirador, muy bonito. Y hay una dinámica toda detrás de eso. Entonces, también estuvo súper padre. ¿Cómo es el formato? Hemos tocado diferentes formatos en varias meetings, pero el que más he repetido es que siempre hay una persona que se encarga de investigar un poco más el tema, lo presenta con las demás, y entre cada punto que vayan a dar, o sea, el tema tiene varios subtemas. Entre cada subtema, pues, hay un mini break en la que las demás puedan compartir las experiencias relacionadas con el tema. O hacer preguntas y, pues, profundizar un poco más sobre esa pregunta, etcétera. Y hay otras veces donde el formato se presta para hacer una dinámica de preguntas y respuestas. Y, bueno, ahí ya está el formato especial que les conté de reclutadoras, ingenieras, y nos dividimos en subgrupos y así. ¿Y cuáles son los temas a futuro? Ay, no, perdón, ahí me equivoqué. ¿Cuáles son los planes a futuro, no los temas? Este, básicamente lo que queremos hacer es invitar a gente de otros países, obviamente invitar a más ingenieras a que se unan a este, a esta dinámica, este, para hacer más subgrupos. Algo que considerábamos importante es que, o sea, sí queremos que se unan más personas, pero justo los grupos los hemos mantenido, bueno, el único órbito que ahorita lo hemos mantenido un poco pequeño, porque siento que eso da pie a que más personas se unan a hablar, o sea, que más chicas se animen a platicar sus experiencias, porque siento que cuando es un grupo como de demasiadas personas, pues, a lo mejor no alcanzan a hablar todas, no alcanzan a compartirlo. Y aún así, dentro de este grupo siento que a veces nos quedan cortas las horas, no, en formatos de preguntas y respuestas y así. Este, ah, bueno, la última reunión que hicimos fue, este, abrir un espacio para que las ponentes no sean solo mujeres. Esta última dinámica estuvo también súper padre, justo fue el tema de conversaciones difíciles, y le pedimos a, este, dos tech managers de Nubank que se unieran, dos, dos tech managers hombres, y una tech manager de Brasil. Entonces, estuvo buenísimo, o sea, como que fueron haciendo preguntas y respuestas sobre, pues, cosas, tipo, así como de cómo recibir, cómo dar y recibir feedback, este, que nos contaban alguna experiencia difícil, no sé, de brecha salarial con alguna ingeniera, este, cosas así, o sea, temas que de verdad los tech managers se quedaron así de, damn, nunca me habían preguntado eso, nunca me había puesto a pensarlo. Y fue muy padre como esa interacción entre los dos. Este, otra cosa es, este, otro, otro objetivo que tenemos, pues, es empezar a despertar el interés para que más empresas se unan. Como les digo, o sea, siempre hay como un ponente y están las chicas. Entonces, las chicas, pues, solamente es como entrar, escuchar y compartir. Pues, los ponentes, si tienen algún tema como en específico que nos puedan compartir relacionado con los subskits que les mencioné hace ratito, pues, son bienvenidos. Y, bueno, una vez que se acabe todo esto de la cuarentena, probablemente hasta el siguiente año, o sea, este, va a ser, hacer un miro para, pues, conocernos todas en persona. Y, bueno, un poco del feedback que les quiero compartir, que nos han dado, este, las chicas, es que, pues, pues, sí les ha gustado, o sea, como que sí son temas muy variados. Los encuentran de pronto muy, ¿cómo se dice? Muy, muy interesantes. Hemos recibido comentarios de que, pues, no sabían que necesitábamos este espacio. Las discusiones en general se vuelven súper interesantes y, bueno, inspiradoras también. Han aprendido cosas que les hubiera gustado saber cuando empezaban la carrera. Como que es un espacio bastante, como muy en confianza. Y, bueno, algo chistoso que nos pasa es que, o sea, a veces pensamos, casi siempre, bueno, en este mundo de la tecnología todavía somos poquitas mujeres y no es que las únicas mujeres en los equipos. Y casi siempre, pues, parece que hay cosas que pasan que parecen que son normales y no son normales. Y pensamos, no, probablemente yo soy la loca. No, no puede ser que a mí me esté pasando esto, ¿no? A lo mejor yo solo soy yo el único caso. Cuando venimos y los compartimos con todas y vemos que a todas nos pasa lo mismo, sí, este, siento que nos hace pensar en soluciones y nos hace ayudarnos entre todas. Y, bueno, como les digo, tenemos ya el grupo de apoyo. Si algún día una de nosotras se siente insegura en algún detalle, como, por ejemplo, no saber si saber aplicar a una vacante o no, o, pues, no sé, estar empezando la carrera. Y, pues, estamos todas ahí como para apoyarnos, es como para, pues, sí, pues, echarnos porras o darnos consejos a las que ya llevamos más tiempo, compartirles historias o experiencias con las que llevan poquito tiempo. Y, pues, ya, ese es como el feedback que hasta ahorita hemos recibido. Y creo que estuvo cortita la plática, pero, pues, es básicamente eso. ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. ¡Gracias! 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 Gracias.